Soy Saldo Fuentes y soy el representante de Brother Billions en el país. Brother Billions es una sociedad de hermandad que nace en Estados Unidos de barbudos que apoyan obras sociales en los países. Entonces, actualmente hay 50 países que cuentan con esa hermandad y El Salvador está con nosotros. Entonces, este día quiero presentarles a Aida, que es la encargada de Mensajeros de la Paz, en un hogar de nueve jóvenes de 18 a 27 años con discapacidad que necesitan nuestro apoyo. Y eso es a lo que venimos este día. Les vamos a comentar qué es lo que necesitamos y de antemano agradecerles por todo el apoyo que nos pueden dar. Aida. Bueno, buenos días. Gracias por el apoyo que nos brindan. Como dice Alto, somos un hogar que acoge a nueve jóvenes con discapacidad, todos en condición de abandono. Nuestras necesidades básicas son pañales desechables para adultos, granos básicos, arroz, azúcar, frijoles, aceite, detergente en polvo, lejía, entre pues muchas que otras necesidades. Eso es prácticamente lo básico. Lo que nosotros queremos lograr es ayudarlos a ellos y también recolectar la mayor cantidad de pañales que se pueda, toallitas húmedas y detergentes, para que ese dinero que ellos puedan ahorrarse durante esos meses de gasto puedan ocuparlo para hacer reparaciones dentro del hogar que se necesitan, cosas de techo, puertas, todo lo demás, para que ustedes puedan ayudarnos. Y si quieren unirse a nuestra causa, lo único que les pedimos es que envíen un inbox a Verder Billions El Salvador en Facebook y Verder Billions El Salvador en Instagram. Escríbanos, su apoyo cuenta mucho, estos jóvenes nos necesitan y nosotros estamos para poder ayudar, no solo en esta época, pero en esta época se puede hacer mucho. Así que intentémoslo y gracias a Aida por ayudarnos. A ustedes también por el apoyo. Gracias.